Buenos días, ¿cómo están ustedes, muchachos? Un gusto de que estén con nosotros. Estamos bien, gracias a Dios. Participando de una fecha que para ustedes debe ser muy importante, ¿no? Muy importante, muy importante porque el legado de General San Martín no se puede perder. Entonces, con todo el sacrificio, con toda la buena onda, nosotros tratamos de estar presentes. Bueno, feliz Día de la Patria. Gracias, igualmente para todos. Esto es algo muy emotivo. Nuestra institución, la verdad que todos los años participamos, le ponemos todo lo mejor de nosotros para poder cumplir con nuestra querida sociedad, ¿no es cierto? Y en este momento, ¿en qué estamos transitando? ¿En qué vehículo vamos? En este momento vamos en un Huxon, un vehículo norteamericano del año 1946. Tiene un toque presidencial esto, ¿no? Este era un auto medio presidencial, era un auto de mucha jerarquía en su momento. Bueno, ¿cómo lo está viviendo a Babin? Bueno, bastante contento y conforme porque, bueno, nos tocó pasar frente al palco y, bueno, todo bien, muy contento. Y es una forma de colaborar también con el municipio, con la gente, que puedan disfrutar y ver estos autos antiguos. Bueno, el Día de la Independencia, ¿qué les representa a ustedes? Y nos representa, te imaginas que es algo lo máximo para nosotros como argentinos en este momento. Así que es algo muy interesante. Por eso es tan importante poder estar presente y que nos hayan invitado a participar. Buenos días, de San Juan, vinimos ayer acá para instalar el desfile de la Fuerza Aérea que estuvimos nosotros haciendo en la 5ª Brigada Aérea. Y de ahí, bueno, salimos desplegados hacia el sur. Estuvimos en el sur cuando en el 82, cuando asunto del tiempo de Malvinas. Sí, José, y este tipo de festividades, de celebraciones, ¿qué les provoca a ustedes? Hubo una sensación muy grande, al verles juntarse con los compañeros y ver la gente, cómo los apoyó en este instante, cuando pasamos los aplaudí a toda la gente. Es una cosa que a uno los tira mucho. Los emociona. Sí, los emocionan muy mucho. Y aparte lo comparten con la familia. Sí, venimos con la familia, hicimos un esfuerzo y venimos y bueno, compartimos, mi nieto, orgulloso, que salió conmigo sosteniendo la bandera. Chiquitito. Ajá, y bueno, más enseguida salimos, pero también desfilando, pero con la bandera de la Fuerza Aérea de la clase 63.